También acaba de terminar la reunión vecinal. Bueno, ¿cómo evalúa esta nueva gestión del comisario? ¿Las cosas han mejorado o no? Sí, mejoraron bastante a lo que era la movida del barrio. ¿Qué clase de delincuencia había acá? Un moto chorro, alguna que otra entradera. ¿Drogas? Que yo sepa, droga no. Al menos los pocos chicos que hay en el barrio, porque más es un barrio de gente grande que de chorros. Al menos en lo que es la zona de acá, de donde estamos. Está bien. Pero... Pero ve una... Sí, sí, se ve una mejoría en el tema. Está conforme con la... Sí, 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 porque, como te puedo explicar, la interacción con la policía, al entregarse todo el mundo, que nosotros tenemos acceso al comisario, el comisario a nosotros, es como que eso también al delincuente lo pone en jaque. Claro. Por el tema de decir, bueno, si yo voy a entrar a determinado barrio, yo sé que automáticamente la gente llama y tiene respuesta. Eso también ayuda. Claro. O sea, una de las claves podría llegar a ser, tener el teléfono del comisario y que el comisario se mueva rápidamente. La línea directa, digamos. La línea directa. Eso generó acá un cambio bastante positivo y fue inmediato. También el esfuerzo que puso el comisario con su gente de hacer ya movimiento al día siguiente de lo que se hizo la primera reunión. Y eso se notó bastante. Yo, para mí, personalmente, es eso. La logística y la comunicación directa. Gracias. Esa fue una de las claves. Gracias. 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 Gracias.